La visita inició en la fábrica de cemento Cienfuegos S.A., donde se realizó un intercambio con directivos y especialistas para conocer sobre la producción, condiciones laborales, así como las afectaciones que limitan el trabajo. La distribución del cemento a la zona oriental del país, en cargo priorizado de la empresa, presenta restricciones debido, entre otras causas, a la transportación, elemento que incide directamente en el proceso productivo, pues el almacenamiento se encuentra al límite de su capacidad. El ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, calificó de ineficiente este ciclo de movimiento, tanto por vía ferroviaria como mediante el empleo de cabotaje. Entre los temas tratados, se abordó también la disminución de manaciones contaminantes a la atmósfera. La fábrica presenta problemas con las mangas de filtro de desempolvado, situación que solo puede resolverse a través de la innovación de electrofiltros. En el caso de la reunión de trabajo desarrollada en la empresa oleohidráulica de Cienfuegos, se analizó el incremento de las producciones previstas para este año, entre las que se encuentran los gatos y cilindros hidráulicos y las rampas niveladoras. Buscar el encadenamiento productivo con otras empresas de la industria nacional resultó un punto importante, donde resalta el trabajo realizado de conjunto con las empresas Azcuba, Ceballos de Ciego de Ávila, entre otras. Desarrollar los objetivos propuestos, así como resolver los problemas detectados, resulta en puntos imprescindibles, pues ambas industrias constituyen pilares fundamentales de la economía cienfueguera y del país.